Hola amigos, bienvenidos a un episodio más del canal Friki Doctor, un episodio en el que vamos a hablar de spoilers sobre la trama de los Dothrakis de la sexta temporada y en el que además, por fin, contaré las bases del concurso para ganar el emblema de la mano del rey. Suerte al que gané. Sí amigos, empecemos por la trama Dothraki y los spoilers que tenemos ya sobre la mesa gracias a los chicos de los7reinos.com que, como siempre, hacen un trabajo excelente informándonos. Sobre toda esta información yo no tengo ni pizca de mérito, no tengo nada de mérito. Ellos con su esfuerzo lo han ido recopilando y yo os lo cuento. ¿Cómo habíamos dejado a Daenerys al final de la pasada temporada? Pues la habíamos dejado con Drogon herido en el mar de hierba y rodeada por los jinetes de un calasar que se acerca a ella y ella previamente se había quitado un anillo que deja como pista para que aquellos que la fueran a rescatar tuvieran más o menos una idea de hacia dónde había ido al encontrar el anillo. Pues bien, si retomamos todos los datos, todas las fotos de los lugares del rodaje y las posibles filtraciones a las que hayan podido acceder estos informadores de los7reinos.com Parece que la trama queda así. Daenerys es capturada por este nuevo calasar. Es conducida a una reunión con distintos calasares porque se ven Dothraki vestidos con distintos colores. En esta reunión de calasares hay un templo y lo más impactante es que hay una escena nocturna en la que este templo arde en llamas. Mmm... Un templo que arde en llamas en el que han metido a Daenerys previamente. ¿Quién puede ser el responsable de este incendio? Pues por lo visto el responsable de este incendio es Drogon, que se recupera, sale volando, quema el templo Dothraki en el que está dentro de Daenerys y ella sale viva de entre las llamas. Los Dothraki, al ver semejante prodigio, se postran ante ella y parece ser que de esta forma ella recupera el liderazgo de los Dothraki. Además, Joran Mormont y Dariona Haris han ido en su búsqueda y se produce un reencuentro con estos personajes. Pero lo que teníamos en mente de querer saber cómo es que Daenerys pasa a ser una de esclava o una posible esclava una vez que la habían capturado al líder es a través de su supervivencia a este incendio provocado por Drogon. Es decir, este momento es uno de los momentos más importantes de la temporada porque ella, al erigirse líder de los Dothraki, ya puede contar con ellos como un brazo armado más que va a tener para su reconquista de Poniente. No solo tenemos eso, sino que hemos tenido algún que otro sobresalto. ¿Por qué? Porque los tipos del periódico inglés de Daily Mail han estado sacando fotos sobre la zona y de repente han visto a un Dothraki que se parece mucho a un personaje que ya murió en la primera temporada. Incluso han llegado a insinuar que este Dothraki es alguien que va a resucitar durante la sexta temporada. ¿A quién se refieren? Pues se refieren a Jason Momoa, es decir, a Khal Drogo. Estos tipos de este periódico sensacionalista inglés han publicado unas fotos en las que se ve un Dothraki que se parece sospechosamente a Khal Drogo y han tenido el valor de decir que lo que sucede es que Khal Drogo va a volver y va a resucitar en la sexta temporada. ¿Queréis ver las fotos? Aquí va la primera. ¿Qué? ¿Os parece o no os parece que sea Khal Drogo? Vamos a ver otra, la segunda. Bueno, aquí queda esa información. Personalmente, lo que yo creo y lo que creen los chicos de los7reinos.com es que no es Khal Drogo. Es otro Dothraki que se le parece, porque no olvidemos que visten un estilo similar y hay muchos que se pueden parecer. Pero claro, basta que haya alguien parecido como para que se puedan publicar las fotos, se desaten los rumores y se vendan portadas de periódico. Pero, personalmente, creo que la historia y la trama de Khal Drogo está más que cerrada, más que olvidada y no va a volver. Si no, tendríamos una plaga, una epidemia de resurrecciones y tampoco tiene la serie sentido con tantísimas vueltas de tuerca y tantos resucitados. Ya es bastante con la super mega resurrección, la mayor resurrección de toda la historia de todas las series de la televisión, que va a ser la resurrección de John Nieve. Y ahora pasemos a hablar de otras cositas que no tienen tanta relevancia como Juego de Tronos, pero sin importancia para la vida de este canal. El esperado concurso para ganar el emblema de la mano del rey. Después de darle muchas vueltas, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que tenéis que hacer para poder ganar este emblema? Muy fácil, quiero saber cosas de vosotros, quiero conoceros un poquito más. Entonces, lo que os voy a pedir es que me mandéis a mi dirección de correo frikidoctor.com vídeos cortitos, no hace falta que sean largos, vídeos de 10 segundos que podéis grabar con el móvil, vídeos que no hace falta que pesen mucho ni mucho menos, vídeos pequeñitos, de unos 10 segundos, 15 segundos a lo sumo, o sea que no os cueste mucho trabajo hacerlos, y en esos vídeos, ¿qué quiero? Primero, quiero que me digáis quiénes son, vuestro nombre, vuestra edad, de dónde sois, a qué os dedicáis, no sé, alguna información relevante sobre vosotros que sea cortita, y por qué creéis vosotros que tenéis que ser los ganadores de este emblema. ¿Por qué razón? Me tenéis que convencer, tengo que decir, anda, pues a este chico o a esta chica se lo tengo que dar, no lo sé, aquel que me sorprenda más, aquel que me llegue más al corazón, aquel que me mande el vídeo quizás más original, será el ganador. Nos pondremos posteriormente contacto por correo electrónico, y mandaré el emblema a donde vosotros me digáis, a cualquier lugar del mundo. ¿Qué plazos tenéis? Entonces, desde que este vídeo se emita, que es hoy domingo, hasta, más o menos, damos un par de semanas de margen, yo creo, porque voy por 4.850 seguidores, es decir, posiblemente en dos semanas ya ande cerca de los 5.000, y pueda hacer la entrega del premio, pues eso, cuando lleguemos a los 5.000. Es decir, de hoy en dos semanas, tenéis tiempo para mandarme vuestros vídeos cortitos, y decirme quiénes sois, a qué os dedicáis, algún dato relevante sobre vosotros, y sobre todo, por qué os tengo que mandar a vosotros la mano, por qué sois los dignos poseedores de este emblema de The Nobel Collection. Y ya, para finalizar, un pequeño detalle. Hay gente que me pide que hable de otras series, que hable de otras cosas, que no sea este un canal nada más que de Juego de Tronos, porque ahora mismo el peso específico del canal es puramente de Juego de Tronos. Como sabéis, no tengo mucho tiempo para hacer vídeos, ni para editar, entonces, he pensado, ¿qué puedo hacer para darle un extra al canal? Pues vamos a ver, voy a intentar subir en tres semanas, en algún día que tenga un hueco, vídeos mucho más cortos que estos que suelo hacer sobre Juego de Tronos, comentando mis series favoritas. Es decir, sería una especie de Freaky Doctor Opina. Y os voy a hablar de series que me han gustado, incluso a veces de series que no me han gustado. No soy un crítico de series, que os quede claro. Es decir, os voy a decir sin más mi opinión, las series que sigo y la razón por la que me gustan. Nada más. Habrá a quien le gusten, habrá a quien no. O sea, no os toméis esto como una crítica de un especialista a una serie, porque no será así. Es, sin más, mis sensaciones y mi impresión personal. Entonces, esta semana que entra, la primera serie a la que le voy a dedicar un pequeño fragmentito es a The Walking Dead. En este caso, ¿por qué la sigo? Porque me gusta y porque la última temporada ha empezado de una forma que me ha sorprendido gratamente. O sea que en breve me volveréis a ver, pero hablando un poquito de The Walking Dead. Un saludo a todos y espero vuestros vídeos. No lo olvidéis, frikidoctor.gmail.com Más fácil no puede ser. Un saludo.